Arriba Buenos Aires Ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan caderas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Querida amiga si supieras que me vuelvo por tu amor Correría hasta tus brazos sin temor Tú eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo Es que no hay nadie que mató al amor Solo por dar amor y nunca recibirlo Pero yo siento que me estoy muriendo Y que estoy pagando el más cruel castigo Es que no hay nadie, solamente tú La persona más mala que haya conocido La que ilusiona, la que miente, amor La que me enfoca solo hacia el vacío Esa eres tú, tan solo tú Mi cruel castigo Porque yo te fallé Y ahora en mis sueños sigo esclavo de tu piel Amándote No sé cómo arrancar tus besos de mi ser Como un tatuaje a fuego te grabaste aquí en mi piel Jugué con el destino y me tocó perder Si pudiera volver ir tiempo atrás Para seguir amándome Un abrazo invito a que te besara Y ese beso me obligo a que te necesitará En contacto me salvo la vida Me curó los síntomas y mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve mucha suerte y me encontré contigo Te vieron mis ojos y a cuando remoto Podía ser yo Y desde entonces Te convertiste en lo mejor de mi vida Me trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Si el amor que prometías No era cierto era mentira No nos lastimemos más Vivamos nuestras vidas Las heridas con el tiempo cerrarán Será solo un recuerdo De alguien que no supo amar Las heridas con el tiempo cerrarán Lo que ayer fue un tormento Ha llegado su final Y no digas que no te cuidé No te digas que te lastimé Esas lágrimas que brotan de mis ojos Fue porque también llamé Aunque dan tus retratos En cada rincón de la casa Que el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Para cantar Estoy hoy para cantar Como para andar Para andar Por la cuerda floja sobre el mar Borracho Hablo solo Y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Lloro de pena Y me empacho Borracho Hablo solo Y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Lloro de pena Sin ti Borracho 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 Borracho